Hola Classic, soy un ser humano nacido en el siglo XX en el hemisferio sur del planeta Tierra. Mi nombre es Bruno Sokolovich. Te escribo y leo esta carta desde el hemisferio norte en el año 23 del siglo XXI para que viajen el tiempo y el espacio hacia ti. Me propongo compartir contigo las reflexiones y preguntas de mi tiempo acerca de nuestro futuro, tu presente. Aquí y ahora imaginamos cómo será el mundo en 2040. En el momento de grabarte este mensaje, los dueños del mundo desde finales del siglo pasado, las tecnológicas, están echando gente de su plantilla por primera vez en décadas. Las todopoderosas GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft, están recortando personal como si no hubiera un mañana, y al mismo tiempo están invirtiendo cantidades ingentes en inteligencia artificial. Spotify, aunque patrocine al Barça y sea un referente de los streamings de música y podcast, no conoce todavía los beneficios económicos. También está despidiendo al personal. Y Twitter, al borde de la bancarrota, tras su compra por parte del millonario más imprevisible de nuestra era, también Elon Musk. El creador de PayPal, Tesla, SpaceX, Hyperloop, The Boring Company, Neuralink y OpenAI, una compañía de investigación de inteligencia artificial, supuestamente sin fines de lucro, con la que Microsoft acaba de aliarse invirtiendo una millonada a la par que echaba a 10.000 personas. Eso sí, fichará a mínimo 100 en su nuevo laboratorio de inteligencia artificial de Barcelona. El objetivo de OpenAI es promover y desarrollar inteligencia artificial amigable, que beneficie a la humanidad en su conjunto. Su aplicación más famosa, que se acaba de convertir en el fenómeno más disruptivo de los últimos tiempos en Internet, es ChatGPT, o ChatGPT en inglés. Un bot conversacional capaz de redactar un guión de podcast. Prometo que este no. Un poema, un artículo, unas líneas de código para programar una web, o hasta un libro si lo exprimes mucho y le repreguntas cada respuesta que te da. Y todo rapidito, en varios idiomas y hasta con creatividad o sentido del humor. Por supuesto, todavía comete errores y aún no tiene la chispa de las personas con duende. Pero puede que sea cuestión de tiempo, quizá no mucho. De aquí a 2040, la evolución de las aplicaciones de la inteligencia artificial será exponencial. Como todos los inventos, tendrá usos maravillosos y otros no tanto. Los cuchillos, los coches y los aviones pueden ser muy útiles, pero también es cierto que han matado a miles de personas. Habrá que vigilar de cerca la inteligencia artificial para que sus usos sean lo más éticos posibles y no empeoren problemas crónicos como la desigualdad, la pobreza, la guerra o el racismo. Y como, además de facilitar algunos trabajos actuales y de crear otros nuevos, destruirá un montón de puestos de trabajo automatizables, la mayoría de expertos de todas las ideologías están coincidiendo en un escenario futuro. La robotización y la inteligencia artificial hará que no haya trabajo para todos y aumentará aún más los beneficios de las tecnológicas, que ya hoy están recortando plantillas. Ante este panorama solo existe una salida deseable, la renta básica universal, es decir, un ingreso mínimo para todo el mundo, sin distinción, que garantice la subsistencia y permita dedicarnos al fin a todo lo que nos hace humanos. 2040, el mundo del mañana, hoy.